Juego del Rey Juego del Rey ¿Quién será el Rey? Ok, número 3, hazle una llave a número 4 Ah, espera ¿Quién será el Rey? Ok, número 1, agarra el pecho de... ¿Por qué lo apagaste? Es mejor que no lo veas Pero, lo quiero ver Claro que no ¡Nooo! ¿Nada? Entonces lo quiero jugar ¡Quiero jugar el Juego del Rey! ¡Por supuesto que no! ¡Nooo! ¡Está bien! ¿Qué? ¿El Juego del Rey? ¿Quieres que lo juegue? Sí Pues, es algo inesperado Es un no, ¿verdad? Quiero jugarlo ¿Mm? Solo quiero jugar el Juego del Rey Por favor, hermano Ok, jugamos Ok, jugamos ¿Estás seguro? Va a jugar una niña pequeña Así que no digan nada raro Juego del Rey Puro ¿Algo raro? ¿Por qué no juegan solo ustedes? El Juego del Rey, claro Petite realmente quiere jugar Bueno, ¡Juguemos! ¡Empecemos! ¡Quieres! ¡Quieres! Parece que soy el Rey Bueno Deberían llamarme entonces reina, ¿no? Había una vez en un lugar En un reino que ¿Vas a cantar toda la canción? Buuuh Número 3 Pica número 4 en la frente Número 3 ¿Número 4? Espera Hermana Luca No me lastimes Lo siento, ¿estás bien? Sí, pero suéltame ¿Quién será el Rey? Ah, yo soy el Rey Entonces... Dos Usará las piernas del 9 como almohada ¿Nueve? Dos Vaya, vaya Tenemos una almohada barata ¿No es así? Guarda silencio Dejen de estar viendo Es vergonzoso Es algo raro Tenerme que acostar en tus piernas Es algo raro Bueno, ¿qué tal? Te quedaste dormida Y dijiste que eran baratas ¿Quién será el Rey? ¿Quién será el Rey? Ajá, soy el Rey El número 1 le dirá al número 5 Cosas bonitas Número 1 Y el 5 Ah, Meiko ¿Qué? Meiko, eres muy calientita Es porque mi corazón está acorralado Pero hueles muy bien, Meiko Eso lo hagas sangre ¿Eh? Bromada, bromada ¿Quién será el Rey? Ah, yo soy el Rey El 4 le dará al 5 Un masaje El 4 ¿Y 5? Bueno, haz un buen trabajo Ah, sí Una mezcla rara Yo creo que esos dos se ven muy cómodos juntos ¿Ahí está bien? Sí, muy bien Es... Es como si viniera de Meiko Pero sé que nunca haría algo así Ah, este... Ok, bueno Ah... 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 ¿Hermano? ¿Eh? Realmente aprecio todo lo que haces ¿Estás bien? ¿Te lastimé? ¿Alguna vez le has dado un masaje? ¿Qué? Ah... Oh... ¿Dicho gracias? Ah... ¡Qué mala! ¡Muy mala! Ah... 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 ¿Quién será el Rey? Vaya... Vaya... Lo lograste Bien hecho, petite ¿Cuál es tu orden real? La seguiremos, mi rey Bueno... Número 2 y 6 tienen que... Si, si... ¿Qué? A ver... A ver... ¿Qué? A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Gracias.